Bien, ya hemos vuelto. Vamos a continuar, ¿ya? Para esta segunda partecita, que es una extensión, no necesito que me pongan nada, ¿ya? En el chat respectivo. Igual voy a subir los títulos, sobre todo para quienes quizá no pueden conectar, ¿no? Es un gasto de megas y demás, sobre todo si no tienes una conexión permanente, ¿no? Bien, entonces, como les decía nuestro compañero, ¿cho que eres, no? ¿Cristian eres? No, no, dice Freddy. Ok, Freddy, ya, listo. Bien, tú decías, cambio de gustos y preferencias, ¿no? Sí, puede ser, obviamente, dado por el cambio de gustos y preferencias, en este caso, que la cantidad demandada disminuye, ¿no? Por lo que se registra un desplazamiento de la posición D sub 1 hacia la izquierda, hacia la curva D sub 0. Bueno, lo que ven ustedes claramente es que lo que se da es, obviamente, una disminución de la cantidad demandada de Q sub 1 a Q sub 0. Ahora, ¿podría ser también alguien que diga que hay otra causa? A ver, ¿alguien, en vez de gustos y preferencias, ¿qué podría ser también? ¿También los niveles de venta? Niveles de renta, por si acaso es. Niveles de renta. Es decir, ingresos que no vienen muy de las ventas. ¿Qué sería? A ver, dice, estás viviendo, estás viviendo, estás haciendo el crimen. Entonces, por ejemplo, ¿no? En las expectativas, cambios. ¿Quién es? En las expectativas, cambios. ¿Eres tú mismo, Freddy? No, Christian. ¿Christian qué? Baca choqué. Baca, ¿no ves? Muy bien. Podría ser Christian también por las expectativas negativas, ¿ya? Muy bien, Christian. Entonces, puede ser también el hecho de que nosotros, obviamente, percibimos, pues, ¿no? Que la lluvia y demás van a generar expectativas negativas para el consumo de Zambia. Y va a tener el mismo efecto, ¿ya? Por eso aquí ponemos de forma alternativa, que podría ser un cambio de gustos y preferencias, o expectativas negativas que van a ocasionar lo mismo. La cantidad demandada, dada por el desplazamiento que ustedes ven gráficamente, de D sub 1 a D sub 0, y por lo tanto, una disminución de la cantidad demandada de Q sub 1 a Q sub 0. ¿Correcto? Eso, obviamente, para lo que dice acá. El mercado de la sandía. Pero no es el único mercado que tenemos acá, ¿no ves? Tenemos también lo que es la papa alta. ¿Qué nos dice la papa alta? La oferta de papa ahora se mantiene restringida por el mal clima. Está hablando de la oferta. Yo sé que es un concepto que todavía no hemos llevado, pero es simplemente un dato para comprender qué es lo que ocurre. Básicamente, están diciendo que hay poca venta de papa, ¿no? Hay poca papa ofrecida por los vendedores. Y esto ha provocado que el precio de la papa se haya incrementado. Ahora, se supone que, evidentemente, aquí tienes que identificar, sobre todo, qué es lo que sucede con la curva de la demanda. Sobre todo, al saber que por el clima, que hay que haya poca papa en el mercado ofrecida, el precio se ha incrementado. A ver, ¿alguien? ¿Qué ocurre? ¿Un movimiento o un desplazamiento en la demanda de papa alta? ¿Un desplazamiento? No hay movimiento. ¿Sería un desplazamiento? Sería un desplazamiento. Un desplazamiento. Una disminución, claro. Desplazamiento y disminución. No, claro. A ver, pero si es un desplazamiento, ¿hacia qué lado? No sé, ¿hacia qué lado me están diciendo que hay disminución? ¿Qué? ¿A la derecha? Si es a la derecha, es incremento. Izquierda. Si es a la izquierda, es disminución, por cierto. ¿Ya? Pero en este caso, fíjense, observen lo que dice. La oferta de papa alta estaba restringida. No estamos en la curva de la oferta todavía. Pero te está diciendo aquí que la oferta de papa se ha reducido porque hay mal clima. Pocas personas han traído papa al mercado, pocos productos. Imagínate. Lo que es esencial es que el precio haya subido. Entonces, ¿qué sería? Un desplazamiento. Un desplazamiento. Desplazamiento. ¿Quién dijo movimiento? Yo. ¿Nombre? García Pérez. Ney García Pérez. Ney García Pérez. Ney García. Ney García. Ney García, tienes razón, ¿sí? Es un movimiento, un movimiento hacia arriba, ¿no? A lo largo de la curva de la demanda. Tal cual tú ves acá. Y ven ustedes acá. A ver, supone que en diciembre la papa estaba P sub cero con una cantidad P sub cero. Ahora, fruto de que la oferta es menor, cosa que a ti te debe importar es que te están diciendo que ahora hay un precio mayor en la papa. La pregunta es, ¿qué sucede con la demanda de papa? A ver, bájenle, por favor, ese reguetón ahí al fondo. Gracias. Ahora, para un mayor precio, ¿qué es lo que ocurre en la curva de la demanda de papa alfa? Hay una menor cantidad de libertad. Cuando ocurre, como han visto aquí, un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, la única razón, como ustedes ven, es el precio. Entonces, tú dices simplemente, si evidentemente hay un incremento del precio, entonces, lo único que puede determinar, en este caso, es un incremento de la cantidad. Pero una disminución de la cantidad, ¿ya? Vamos a poner aquí, si se incrementa el precio, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente va a ocurrirse una disminución de la cantidad. Y esto es simple, pura ley de demanda. Como ven, ¿no? Si se incrementa el precio, se reduce la cantidad. ¿Se aclaró? Sí. Ya. Ney García, ¿no ven? Sí. Gracias, Ney. Bien. ¿Qué tenemos a continuación? El plato, dice. A ver, nuevamente igual, nos habla que la oferta, o sea, la cantidad de plato no ofrecida en el mercado, en el mercado, perdón, es menor. Por tanto, los precios están en un nivel muy elevado, dice. Pero también, a su vez, el mercado se encuentra contraído debido a los gastos que las familias tienen que realizar al inicio del ciclo escolar. Entonces, aquí suceden dos cosas. Aquí tendrías que tú poner dos gráficas que se dan. ¿Ya? Primero que nada, te están diciendo, como te han dicho de la papa, ¿sí? Que la oferta de papa es menor. Aquí te están diciendo lo mismo. La oferta de plátano es menor. Entonces, ¿qué sucede inicialmente con el plátano? El plátano baja sus ventas y la venta de material aumenta. Claro, ha aumentado la venta de material escolar. Pero te está hablando del plátano. Tú tienes que representar lo que sucede en el mercado del plátano. Está diciendo que la cantidad, entonces, de dinero que tiene la gente es menor. Entonces, ya no va a tener mucha plata para comprarse plátano, ¿no ve? Va a bajar el precio. Sí. Entonces, primero esto. No baja el precio. A ver. Se supone que lo primero que... Solo baja la venta. Exacto. Al decir, en esta parte de venta estamos hablando de demanda. Tienes que decir cantidad demandada, cantidad consumida, ¿ya? Entonces, como ven, lo primero que pasa con el plátano es lo mismo que habíamos dicho que sucede con la papa, ¿sí? En este caso, un mayor precio del plátano por la poca oferta que existe ha elevado su precio reduciendo la cantidad demandada. ¿Está bien? Pero luego te está diciendo, adicionalmente, las personas han gastado mucho dinero, ¿en qué? En comprar material escolar. Por lo tanto, su renta o los ingresos que les quedan son menores, ¿sí? Para, obviamente, dedicarlos a la compra de plata. Ahora, cuando esto sucede, ¿qué tú puedes decir? Aquí estarías hablando de otro cambio en el mercado, ¿sí? En este caso, tendrías que decir que la demanda va a bajar aún más, pero ahora fruto de qué? De un desplazamiento. Un desplazamiento hacia la izquierda, por si acaso. Vamos a deducir un poquito. Y esto es lo que sucede. Ya, primero ha sucedido esto, se elevó el precio. Y luego se da esto. En la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Por qué factor tú desplazarías la curva de la demanda a la izquierda? A ver, adicionalmente. Cambia de gusto y preferencia. A ver, no es el único, no es el único factor. Hay cuatro. A ver, no tienen ustedes, entiendo que tienen dificultad en esto, simplemente enumerar cualquier, sino de los cuatro. Sino leer lo que dice la información y relacionar a uno de los cuatro. Por ejemplo, si yo digo, aquí está hablando de cambio en precios de bienes relacionados, no. Porque ahí solo puedes hablar de bienes sustitutivos o complementarios. Los materiales escolares no son sustitutivos del plátano, cumplen otra función. Tampoco es complementario porque no se consumen juntos, ¿no ve? Son separados. No, no es ese factor. Ahora, ¿es cambios en el nivel de renta? ¿Tiene que ver con ese factor? Con ese factor sí tiene que ver. Porque cuando la gente se compra material escolar y ya no le queda mucha renta e ingreso para comprarse plátano, ¿qué van a hacer? ¿Se van a comprar más plátano o menos plátano? Menos plátano. Menos plátano. ¿Por qué? Porque el plátano es un bien normal. La comida, principalmente, los alimentos son bienes normales. Se supone que si tú tienes más dinero, te compras más comida, ¿no ve? Si tienes menos dinero, te compras menos comida. Generalmente, tiene esa característica lo que es, obviamente, los bienes normales. Eso dicen en el factor de cambios en los niveles de renta. Tú consumes más, ¿sí? Algo cuando tienes más dinero. Consumes menos cuando tienes menos dinero. Así funcionan los bienes normales, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué podrías decir del factor que provoca, no? Esto es el cambio en los niveles de renta, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, y poníamos anteriormente con esta grafiquita, está sucediendo un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, ¿no? Lo cual, obviamente, va a reducir las cantidades de consumo, ¿sí? Del plátano, como te están diciendo. Pero en este caso, ¿motivados por qué? Motivados por, obviamente, ya saben, una menor disponibilidad de ingresos o de recursos por parte de las personas. Entonces, el factor que aquí va a funcionar es en exclusiva, ya saben, en primera instancia ocurre esto. ¿Qué debes decir en esto? Lo que hemos dicho simplemente, ¿no? Si se elevaba el precio del plátano, obviamente hay una disminución de la cantidad. Eso sucede en este ladito, ¿no? Ahora, aquí, en este otro ladito, el factor que comienza a actuar aquí es una disminución del nivel de renta. La gente tiene menos plata para comprarse plátano. Entonces, cuando baja el nivel de renta, disminuye la cantidad demandada de un bien. ¿Por qué? Porque en este caso es un bien normal. Y lo que provoca, sí, es básicamente una disminución de la cantidad demandada. ¿Sí? De Q1 a Qc. Ya esto, obviamente, la gráfica, ya saben, ustedes la manipulan a placer, sobre todo para mostrar esos cambios. Ya se me ha movido por aquí. Lo he hecho más pequeñito. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Bien, entonces vamos a hacer el último caso de los que habíamos dado como tarea. Y es, Estados Unidos, el mayor consumidor de energéticos, disminuirá sus compras de petróleo por el deterioro de su economía. Las expectativas de que el deterioro de la economía americana podría enfriar la demanda de petróleo del mayor consumidor de energéticos en el mundo, frenaron este jueves la escalada alcista de los petroprecios en los mercados internacionales. Y te dice, labre una gráfica y explique qué es lo que va a suceder con la demanda mundial de crudos si Estados Unidos baja su consumo. ¿Qué va a suceder con la cantidad demandada entonces y con el precio del petróleo, pues, parece? En resumen, Estados Unidos ya no va a consumir tanto petróleo como lo hacía antes, dice, ¿no? Entonces, estamos hablando mercado, primero que nada, estamos hablando del mercado mundial de crudos. y esa gráfica tú deberías de presentar. Petróleo. Bien, a ver, vamos a hacer una pregunta a alguien por ahí. A ver, Scarlett Flores, ¿qué le pondrías tú? ¿Movimiento o desplazamiento? ¿Pies desplazamiento hacia qué lado? Si es movimiento, ¿por qué? Por subida de precios, bajada de precios. ¿Qué es lo que entiendes? Bajada de precios. Scarlett. Desplazamiento. Desplazamiento. ¿Hacia qué lado le dices, Scarlett? No sé, Scarlett dice. Ya, le he preguntado, Scarlett, por favor, tiene que dejar que me responda la persona que le he preguntado. ¿Ya? Porque muchos, ya hemos visto, están por ahí nomás conectados, pero no están ahí, ¿no? Están en otro lado. Silencio, por favor, se escuchan todas las cosas que dicen. Respetaremos el ambiente de la clase. Estaba olvidando, creo que me olvidé, tenía que ponerle puntos a Mari Cruz, ¿no? Sí, Lizzie. Cruz es tu apellido, ¿no? Sí. Ya, Scarlett, ¿has reaccionado? ¿Estás ahí? Sí. ¿Y a qué es, Scarlett? Más fuertecito, porfis, acércate a tu micrófono. ¿Qué sería? Desplazamiento. Desplazamiento, ¿hacia qué lado? Sí. Ah. Ya, creo que ha dicho a la izquierda. Sí. Bien, entonces, sí, evidentemente es un desplazamiento hacia la izquierda. Prácticamente tal cual nos mostraba el mercado de la sandía, les comento. ¿Ya? Pues básicamente copiamos lo que para la sandía se había establecido. Y, ahí lo vamos a tratar de establecer sandía. Y se da al petróleo. Pero en este caso, para nada tiene que ver con gustos y preferencias, ¿no? Sino simplemente con la expectativa de que Estados Unidos va a reducir su consumo de crudo. ¿No? Y esto, ¿cómo le va a afectar al petróleo a nivel mundial? Obviamente, vengan ustedes, va a disminuir la cantidad de demanda. Y ahora, alguien me dirá, el ejercicio también te dice que esto posiblemente frene la escalada alcista de los precios. ¿Qué quiere decir? O que los precios van a mantenerse o que los precios van a bajar. Ahora, ¿qué sucedería si los precios bajan? ¿No? Imagínense. Ahora, como lo que está sucediendo actualmente, pues, ¿no? Los precios han bajado. Si el precio fuese menor, ¿sí? la cantidad ahora es menor. Si tú tomas en cuenta este precio 2, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuánto era este precio 2 antes en la curva de demanda 1? Bueno, tenía una cantidad mayor, pues, ¿no? Fíjense. Podrías decir, ah, antes la cantidad al precio 2 por ley de la demanda mayor cantidad demandada era esta. Pero ahora, sí, porque la curva de demanda se ha desplazado, ahora simplemente es aquella que corresponde a la curva de sub cero. Como ven ustedes, si el precio incluso baja en el petróleo fruto de esto, ¿sí? Fruto de esto, como ven, la cantidad es menor igual, ¿ya? Generalmente no se hace ese análisis, ¿por qué? Porque el concepto del desplazamiento te dice que para cualquier nivel de precios la cantidad simplemente es menor. No es mayor si se desplaza, obviamente, hacia la derecha, ¿ya? Entonces sería suficiente que esa gráfica crezca, como ustedes ven, esa relación. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Tengo una pregunta, le dicen... Dime, dime. Este, hablando de las demandas, desplazamientos, movimientos, en estos casos hemos visto que no hay datos. ¿No hay qué? Datos, o sea, numerales... Todavía no hay datos numéricos, ¿sí? No estamos todavía en esa parte, lo vamos a hacer cuando introduzcamos la oferta y ya planteemos curvas que se van a construir en base a datos numéricos. ¿Eso va a ver en el examen? No, en el examen, obviamente, del jueves va a estar hasta donde hemos avanzado, hasta acá. Este tratamiento es un análisis cualitativo para que manejes los conceptos... Está bien, porque pensé que íbamos a hacer tablas del plan de demandas con los datos... Claro, sí, luego vamos a hacer, no te preocupes, luego vamos a hacer, hemos estado en la primera parte de la demanda, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Ah, está. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces, según lo registrado, ¿según lo registrado hasta...? ¿Entonces el examen es a qué hora? Eso voy a ver, por favor, según lo registrado en nuestro chat donde hemos hecho esta pregunta y ustedes ven aquí, por eso les muestro que se graba todo lo que ustedes ponen y demás, ¿sí? A ver, hemos preguntado al final de 7 a 10.30, me han respondido y pocas personas. Evelina, hay más 7, Maricruz 7, Scarlett 7, Joan 7, Cebollo 7, Scarlett 7, y tenemos solo 4 que dicen 10.30. Bueno, Naomi Barrett se usa dos veces, dice, ¿no? Entonces, tendríamos 3 que dicen 10.30. Entonces, no sé, la propuesta, entonces, es que sea más temprano, ¿no ve? ¿Sí? No, Liz, es que lo que pasa es que usted dijo que hemos dicho más antes en su primera opción que hemos comentado, hemos puesto 10 y media los que jamás hemos entrado a Moodle. Por ejemplo, yo no he entrado, entonces, ¿cómo dijo eso? ¿Para qué poner una hora si, o sea, no tuviéramos derecho, digamos? No, sí, pero ya les he explicado que si ustedes se conectan al Moodle, tal vez en una hora que es muy pesada como la mañana, 10.30, podría no resultar en buenas condiciones su examen, ¿ya? Porque el examen solo lo programo. Sí, tarda, Liz, porque yo para mi presente tardaba. Sí, exacto, por eso hemos hecho la propuesta de una hora más inicial en la mañana para que cosa tranquilo el Moodle. Sí, mejor que sea la 7, no hay más. Ya, es un ratito, no es la que te has incorporado después, ¿no? Por eso hemos explicado, porque ahorita mismo a las 10.30, pese a que yo les muestro que sí, me puedo conectar al Moodle, muchos no pueden entrar siquiera a registrar su asistencia, ¿no ve? Entonces, va a haber más aún dificultad porque tu cuestionario en el Moodle es en tiempo real. Tú respondes algo y se graba. Entonces, imagínate que todo lo que has respondido, faltándote la última pregunta, se traba y nunca yo tengo ese registro. Dice, yo una pregunta, en el caso, digamos, de que tarde más en cargar que en responder, o sea, a veces, aún así en la mañana, tarde en cargar más de lo que vamos a hacer. A ver, te explico. No sé si habría otra cosa. ¿Sabes qué? No es que tampoco va a cargar y se va a quedar cargando. El punto es este, cada pregunta no es que tenga un tiempo determinado, ¿no? El examen es en total. Entonces, tú tienes, digamos, 80 minutos, ¿no ve? Entonces, vas respondiendo cada pregunta. Si tardas en responder en cada pregunta, quizá, pues, llegues a responder solo dos de 10 o más preguntas. Entonces, tienes que ser eficiente. O sea, independientemente del tiempo que tarde en cargar, que te digo, no es mucho tampoco, porque los cuestionarios son también simples de armar. La cuestión es la velocidad de conexión que tú tengas para que eso se grave directamente en el servidor del MOOC. ¿Ya? Claro, a eso mismo me refiero, licenciado, que a veces puede tardar más de lo que tarda en cargar que en lo que tardemos en responder. Por supuesto, pero sin exagerar, pues, ¿no? No es que tú vas a tardar tres segundos en responder y va a tardar, pues, tres minutos en cargar, ¿no? Imposible. Bueno, solo, en mi caso a veces pasa eso de tal vez. yo sé, yo sé, pero por eso, pues, no vas a tener ese problema si es muy temprano. Sí, por eso mismo accedía a la hora de las siete. Sí, ¿no ve? Sí. Yo les digo, paso antes de ustedes con los de matemáticas, de ocho y media incluso a diez, la mayoría se conecta a Moodle sin problemas. Porque seamos sinceros, la gente creo que ahora en cuarentena despierta a las nueve, a las diez de la mañana. Yo no. No, pues, les digo esto, no sé, les digo por el internet, ¿no? No sé, no está tan saturado ni siquiera ocho y media, nueve, nueve y media. Estamos usando el Moodle con todos los demás, tranquilo. Ya, entonces, a las siete. Ajá. Sí. Ya, todos de acuerdo. Entonces, el examen, el examen yo lo voy a programar a las siete, por si acaso. ¿Ya? A siete en punto, Lise, por favor. Sí, ya, siete en punto va a estar programado. Ustedes entran al Moodle a las siete, registran su asistencia y así como en nuestra plataforma, los que usan, obviamente, ¿no? Primero hacen su saludo sesión y luego ven que hay Zoom. Así igualito es. Va a haber un link donde dice examen, entras al cuestionario y empieza a correr el tiempo. O sea, si tú entras tarde a tu cuestionario, vas a tener menos tiempo porque el sistema ya ha comenzado a la hora que le he dicho yo que comience el examen. ¿Sí? No es que tienes 80 minutos desde que tú entras. No, no, no. Van a haber 80 minutos, puede ser ya, si quieren, siete en punto, siete y diez, no sé, siete en punto, que sea, ¿no ve? Sí. Ya, entonces, siete en punto, a partir de ahí, si quieren, 80 minutos van a corresponder a su examen. Y listo, nada más. Ustedes van a avanzar, 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 se van a terminar las preguntas y el envío va a ser automático y si acabas antes de tiempo, te va a decir, ¿quieres enviar? Ahorita, sí, le pones y acabó. ¿Ya? Ya. Listo, entonces, así quedamos, chicos, gracias por su asistencia, nos hemos pasado un cacho de las 12 hasta el jueves, entonces, ¿ya? Entonces, estudien, practiquen y me imagino que han hecho llegar ya su última práctica práctica, sobre todo, esperemos al Moodle o si no, en su defecto, al correo. Se supone que yo pongo una hora límite para subir al Moodle y también me fijo en esa hora límite para ver a aquellos que han enviado al correo. Fíjense, de la tarea de hoy, ¿no? De la tarea, perdón, del día 21, hasta hoy, ¿sí? No sé cuántos me lo han subido al Moodle y no sé cuántos me lo han subido. Fíjense, son las 12 y 10 y yo estoy navegando sin ningún problema en el Moodle. Entonces, a las 7 bajo la conexión que tú tengas, vas a tener fluido, fluido el Moodle, ¿ya? Fíjense, yo estoy ahorita navegando y ustedes están viendo el tiempo real. Sí, cuatro personas. A ver, habitualmente somos como 22 o 23 que estamos siguiendo la materia todavía, ¿ya? Entonces, fíjense, solo hay cuatro personas que han enviado al Moodle. Solo cuatro personas realmente pueden conectarse o ven en el correo algo más fácil porque está ahí. Por favor, cuidado que tengan problemas el día jueves, ¿ya? Todos tienen que estar adaptados a la plataforma. Gracias entonces por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Si se puede, si se puede, mande la grabación a WhatsApp. Siempre, siempre enviamos las grabaciones, siempre enviamos, lo vamos a hacer. Hasta luego.